El Peronomio El Peronomio es un nombre griego traducido por la Septuaginta que significa que significa segunda ley pero en hebreo en realidad significa estas son las palabras porque así comienza el libro este libro no tiene una segunda ley sino más bien es un recordatorio y es una explicación de la ley de Moisés a la segunda generación del pueblo de Israel que salió de Egipto y que está a punto de entrar a la tierra prometida Este recordatorio de la ley mosaica es un libro que ha sido escrito por el profeta Moisés a sus 120 años de edad justo unas semanas antes de que él muera El libro de Deuteronomio es un libro muy importante ya que es el quinto libro del Pentateuco y constituye un libro de transición entre los cuatro libros primeros de la Biblia y los siguientes libros históricos del Evangelio que serían los libros de Josué y Jueces Deuteronomio es un libro constantemente citado por otros libros de la Biblia es más hermanos es tan importante este libro de Deuteronomio que es el tercer libro más anunciado y más utilizado en el Nuevo Testamento después de Salmos e Isaías recuerdan ustedes hermanos cuando Jesús es llevado al desierto después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches el diablo se le presenta para tentar a nuestro Señor Jesucristo y recuerden ustedes que nuestro Señor Jesús utiliza las escrituras y le responde delante del diablo a estas tentaciones de tres maneras no solo de pan vivirá el hombre no tentarás al Señor tu Dios y al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás pues hermanos Jesucristo utilizó estas palabras de las escrituras que se encuentran precisamente en el libro de Deuteronomio es por eso que este es un libro muy importante para nuestra vida espiritual una de las razones por las cuales es fundamental es porque nos ayuda a entender el rol de la ley y el rol de la gracia en nuestra salvación algunos han dicho y han pensado que el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento las personas son salvas por las obras mientras que en el Nuevo por la gracia pero sabemos que esto no es cierto por ejemplo Romanos 3 y 4 nos deja muy en claro que la salvación es por gracia la semana pasada la semana pasada el Pastor Ramiro predicó el libro de números y vimos que la generación que salió de Egipto se rebeló y blasfemó contra Dios pues no quiso entrar en la tierra prometida excepto Caleb y Josué el pueblo pecó de incredulidad desconfiando de Dios números nos relata que Dios se enojó con esta primera generación que salió de la esclavitud de Egipto con todos los que no quisieron entrar en la tierra prometida y los condenó a morir en el desierto sin entrar a la tierra de Canán todos los mayores de 20 años de esa generación debían morir en el desierto es así que Dios cumplió con su juicio y pasaron 40 años hermanos hasta que esa primera generación muere en el desierto ahora Moisés se encuentra con esta segunda generación en los campos de Moab al frente del río Jordán a punto de ingresar a la tierra prometida a poseer Canán entonces en el desarrollo del mensaje vamos a ver que existe un fuerte contraste entre la infidelidad del pueblo de Dios a su pacto versus la fidelidad de Dios a su pacto y vamos a desarrollar este mensaje de Deuteronomio mediante tres puntos el primero la fidelidad de Dios en el pasado segundo punto la fidelidad de Dios en el presente y tercer punto la fidelidad de Dios en el futuro vamos a entrar a nuestro primer punto la fidelidad de Dios en el pasado del capítulo 1 al 3 Moisés recuerda el pasado como Dios fue misericordioso con el pueblo de Dios pero también recuerda la infidelidad del pueblo y las consecuencias de su pecado miren como empieza el libro de Deuteronomio Deuteronomio 1.1 1 al 3 estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto en el Arabá frente al Mar Rojo entre Parán Tophel Labán Acerot y Disab 11 jornadas hay desde Horeb camino del monte Seir hasta Cades Barnea y aconteció que los 40 años en el undécimo mes el primero del mes Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos en Éxodo vimos que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto Dios llama a Moisés en el monte Sinaí y le entrega dos cosas muy importantes le entregan los 10 mandamientos y le entregan los planos del diseño del tabernáculo eso sucedió en el año 1 después de que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto en el año 2 después de esa liberación se terminó de construir el tabernáculo es decir que al año 2 se terminó de construir el tabernáculo donde la presencia de Dios estaba ahí en números vimos que el pueblo de Israel comienza su viaje a la tierra prometida Moisés envía dos espías un representante de cada tribu y lo que nos dice este texto que hemos leído desde Deuteronomio 1 1 al 3 es que el pueblo de Israel estaba apenas a 11 días desde el monte de Sinaí hasta la tierra prometida 11 días de distancia para conquistar la tierra que Dios les había prometido pero por la rebelión de esa primera generación ese viaje que debía demorar 11 días tuvo un viaje de 40 años que desastre hermanos la razón porque esto sucedió es que en el corazón de Israel no estaba el deseo de entrar a la tierra prometida bajo una motivación correcta y eso se reflejó en el informe de 10 de los espías que desanimaron a todo el pueblo porque vieron a gigantes y vieron ciudades amuralladas hasta el cielo y no confiaron en Dios solo Caleb y Josué animaron al pueblo pero no les escucharon ese pecado de incredulidad hizo enojar a Dios y juró que esa generación no entraría en la tierra prometida viaje que como lo había mencionado duró 40 años hasta que esa generación primera muere en el desierto ahora el libro de Deuteronomio comienza con un discurso de Moisés a esta segunda generación y esta segunda generación muchos de ellas eran niños que cruzaron el mar rojo recuerdan cuando Moisés abrió el mar estaban cruzando adultos y también habían niños y muchos de esos niños eran esa segunda generación y otros nacieron en el mismo desierto a ese grupo de personas estaba dirigiendo Moisés en este libro de Deuteronomio hemos visto que la Biblia estos cinco libros han tenido una secuencia importante hemos visto que en Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 15 18 al 21 vimos que Dios promete a Abraham una tierra y una descendencia y que esta descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo en Deuteronomio Moisés recuerda al pueblo que ese pacto esa promesa que había hecho Abraham se estaba cumpliendo en ese tiempo y vamos a leer el capítulo 1 del 8 al 11 dice mirad yo os he entregado la tierra entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham Isaac y Jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos en aquel tiempo yo os hablé diciendo yo solo no puedo llevaros Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido Moisés está recordando al pueblo de Israel y a nosotros también que Dios es fiel a su pacto es fiel a sus promesas imagínense hemos visto en Génesis que Abraham y Sarai no podían tener descendencia no podían tener hijos y le dice a Dios cómo voy a tener descendencia en estas circunstancias pero Dios le dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y eso es lo que estaba cumpliendo en ese momento desde Génesis hasta este libro de Deuteronomio hemos ido armando un rompecabezas hemos visto la caída del hombre cuando Adán y Eva se rebelan en contra de Dios y peca del fruto que no deberían tomar pero también hemos visto que en Génesis la misericordia de Dios al prometer un salvador que vendría de la descendencia de la mujer vimos que Dios establece un pacto con Abraham Isaac y Jacob y esa promesa básicamente consistía en tres cosas y esto es muy importante que nosotros podamos entender lo que le promete Abraham Isaac y Jacob es lo siguiente una nación grande una tierra prometida y que serán benditas todas las familias de la tierra hemos visto como Dios ha ido cumpliendo su pacto ya que Dios estaba entregando en primer lugar la tierra prometida a una nación grande Israel cuya descendencia era como las estrellas del cielo ven hermanos como el pacto que Dios hizo con Abraham se estaba cumpliendo en el tiempo de Moisés el pueblo de Israel estaba en el desierto quejándose de todo y de nada podría ser que para el pueblo de Israel resultara cómodo tomar y poseer la tierra prometida ya que no olvidemos que estaban tanto tiempo en el desierto no les iba acaso resultar cómodo a ellos decir hay una tierra que Dios nos está prometiendo donde fluye leche y miel es decir que es una tierra súper próspera entonces el pueblo de Israel estaba interesado en poseer esa tierra pero por qué hermanos si están tan cerca de tomar la tierra que han procurado durante 40 años por qué se detendrían en la frontera al frente del río Jordán para escuchar sermones de un anciano de 120 años cuál fue el propósito por qué porque hermanos la respuesta la respuesta es que hay mucho más en juego que una tierra donde vivir ese no fue el propósito en sí mismo otorgar una tierra muy próspera donde fluye leche y miel Israel era una nación fundada en las promesas de Dios que ha sido sostenida por el poder de Dios han sido rescatados de la esclavitud constituidos como una nación introducidos en un pacto con Dios han recibido leyes buenas y un tabernáculo donde habitaba y habita la presencia del Dios mismo verdadero el problema de Israel fue que su corazón estaba en los beneficios que Dios les ofrecía el pueblo de Israel estaba en el desierto como no añoraría tener una tierra donde fluye leche y miel ahora ellos podrían fácilmente confundirse y pensar que todo lo que necesitaban es un lugar para vivir así que para contrarrestar este pensamiento de los israelitas Dios usa este libro de Deuteronomio para renovar su pacto con esta segunda generación y Deuteronomio básicamente el corazón de este libro tiene por propósito explicar la ley mosaica y que el pueblo entienda quiénes son y lo que significa para ellos estar en un pacto con Dios ahora quizás esta ilustración nos podría ayudar a comprender qué es lo que estaba pasando hemos escuchado muchas veces de matrimonios a conveniencia hemos visto en novelas en películas hasta nos podría constar de personas que se han casado por conveniencia se han casado solamente por la fortuna por el dinero los autos las casas las joyas etcétera etcétera esta escena es muy familiar hermanos ya que el pueblo de Israel codició las cosas materiales que el pacto de Dios ofrecía tenían un interés material del pacto pero no querían al señor del pacto es como sucede en el ejemplo que he puesto de los matrimonios por conveniencia la pareja interesada no ama a su cónyuge sino las cosas que él tiene es lo que le estaba sucediendo exactamente a este pueblo insensato irreverente lo que estaba amando es esa leche donde fluye leche y miel pero no al señor que les estaba concediendo dicha tierra entonces hay un problema con la mentalidad de Israel y con una mentalidad en nosotros porque no entendemos que el pacto de Dios que entrar en el pacto de Dios significa amar a Dios de todo nuestro corazón de todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma eso es lo que no entendían puede ser que ahora te preguntes bueno es una historia que nos estás contando que ha sucedido el año 1400 antes de Cristo qué implicancia tiene para mi vida hoy el 2018 bueno tiene muchas implicancias porque muchas personas quieren aceptar a Jesucristo como salvador solamente por librarse del infierno otros quieren aceptar a Jesucristo y seguirlo porque quieren entrar al cielo y han escuchado de que en el cielo hay calles de oro y mares de cristal otras personas están pasando sufrimientos y aflicciones en la tierra y quieren creer en Jesucristo y en Dios solamente para librarse de sus problemas entonces no es querer estar con Dios por lo que Él ofrece no es que nosotros queremos en alguna medida tener una relación con Dios porque queremos las cosas que Él ofrece pero no las responsabilidades que implica estar en la presencia de Dios entonces este es un libro que realmente nos interesa en nuestra vida espiritual porque no somos nosotros diferentes a esa primera generación hemos anunciado hace varias semanas atrás que la escuela bíblica empieza con el curso de membresía al cual todos los que desean ser miembros de la iglesia tenían que venir pero ¿cuántos han venido? no estamos dispuestos a afrontar las responsabilidades que conlleva el pacto con Dios y no estamos dispuestos a afrontar las responsabilidades que conlleva ser parte de una iglesia he escuchado a muchos decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira que en todo momento se muestra Dios airado enojado que está castigando a la gente pero nunca he escuchado a estas personas indagar del por qué Dios está airado por qué Dios castiga y Moisés no nos deja especular al respecto habíamos dicho que Dios castigó a la primera generación con no entrar a la tierra prometida y Moisés les recuerda a sus hijos la razón para las cuales no entraron sus padres Deuteronomio 1.25.32 dice tomaron en sus manos del fruto del país es decir los dos espías fueron a ver cómo era la tierra prometida y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da sin embargo no quisisteis subir antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos a dónde subiremos nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo este pueblo es mayor y más alto que nosotros las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo y también vimos allí a los hijos de Anak entonces os dije no temáis ni tengáis miedo de ellos Jehová vuestro Dios el cual va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios no les parece hermanos un acto de completa irreverencia de ingratitud a Dios este pueblo que blasfeme contra en contra de Dios que lo liberó de la esclavitud de Egipto que los cuidó en el desierto y digan porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo a donde subiremos nuestros hermanos nos han atemorizado este pueblo vio con sus ojos como el mar fue abierto en dos y pasaron por en medio de las paredes de agua para que el pueblo de Egipto no los mate este pueblo vio con sus ojos como Dios descendió al monte Sinaí este pueblo vio con sus ojos caer pan del cielo el maná del cielo para su sustento vieron con sus ojos salir de una roca de una peña agua para que no mueran de sed en el desierto le pidieron carne al señor y vieron con sus ojos que descendieron codornices para que no mueran de hambre vieron la presencia de Dios que los cuidaba de día mediante la nube y de noche con la columna de fuego y después que vieron a los gigantes acusaron a Dios y Dios no se enojó porque tuvieron miedo porque eran grandes porque las ciudades eran amuralladas hasta el cielo lo que enfadó a Dios es porque lo acusaron y dijeron porque Dios nos aborrece nos ha traído a este lugar que harías tú con este pueblo me llama mucho la atención cuando Moisés advierte al pueblo que entonces yo os dije dice Moisés no temáis ni tengáis miedo de ellos Jehová vuestro Dios el cual va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que Dios hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar y el relato continúa hermanos este pueblo al haber acusado a Dios de que los ha llevado ahí para que mueran van a pelear contra el amorreo sin que Dios esté con ellos y Moisés les dice no subáis porque Dios no está con ustedes no subáis y que hicieron esta primera generación subieron y fueron derrotados en batalla y miren lo que dice el versículo 45 del capítulo 1 y volvisteis y llorasteis delante de Jehová pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó su oído qué consecuencia más terrible hermanos es saber que Dios no te escucha que no presta oído a tu oración qué terrible consecuencia es esa pero es importante recordar que cuando Moisés subió al monte Sinaí y les leyó los diez mandamientos al pueblo a la primera generación que se reveló contra Dios esa primera generación hizo un juramento delante de Dios y vamos a leer Éxodo 19 5 al 8 ahora pues si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel le dice Dios a Moisés entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respendió a una y dijeron todo lo que Jehová nos ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo hermanos el pueblo se había comprometido con Dios a serle fiel a obedecer sus mandamientos pero el pueblo al rebelarse en contra de Dios y no subir a la tierra prometida y blasfemar de su nombre esa generación no pudo entrar en Canaán los capítulos 2 y 3 de Deuteronomio muestran la evidencia de un Dios misericordioso y poderoso porque al pueblo de Israel les concedió primero la derrota de Zeón y luego a O rey de Bazán y hay algo muy importante que establece Moisés al pueblo en el capítulo 3, 21 y 22 dice ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú no lo temáis porque Jehová vuestro Dios él es el que pelea por vosotros o sea el pueblo de Israel esa primera generación no estaba entrando a tomar la tierra de Canaán con un conocimiento vacío en todo momento Dios peleará por ustedes la batalla y blasfemaron contra el Señor Dios es el que pelea la batalla cuánta confianza saber que la victoria es de él y Moisés recuerda todo este pasado negativo del pueblo de Israel pero también recuerda cuán fiel ha sido Dios a su pacto al permitir que esa segunda generación no muera en el desierto y le pueda conceder el entrar a la tierra prometida ahora no sé si te ha pasado alguna vez que cuando estás contando a alguien tu pasado un pasado que no es bonito te dicen mejor no te acuerdes de eso lo pasado pisado es mejor no acordarse de esas cosas o cuando te acuerdas de algún tipo de sufrimiento en el pasado te dicen mejor olvidarlo bueno hoy yo voy a hacer todo lo contrario quiero pedirte y esto es por tu bien quiero pedirte que te acuerdes de tu pasado quiero que traigas a tu memoria todos aquellos momentos difíciles de tu vida quizás no tenías que comer quizás no te alcanzaba el dinero para pagar los servicios básicos el alquiler de tu casa quizás estabas enfermo quizás has afrontado que un familiar ha fallecido ahora quiero que seas lo más sincero posible porque has traído tu memoria a momentos difíciles quiero que seas sincero en esos momentos serás fiel al Señor has cumplido todos los mandamientos que Jehová tu Dios bueno te ha dicho que cumplas no nadie pero Dios ha sido fiel ¿por qué ha sido fiel? porque estamos acá vivos delante de la presencia del Dios Santo y temible cuánta fidelidad a su pacto yo recuerdo que en más de una ocasión no tenía para el almuerzo del día siguiente o se venció el mes y no había digamos para pagar el alquiler o los servicios básicos recuerdo también el primer embarazo de mi esposa tres veces con riesgo de perder al bebé y su vida misma momentos difíciles en mi vida terribles pero ahora incluso momentos en los que tal vez podía divorciarme de mi esposa que desastre muchas de esas aflicciones las pasé sin conocer al Señor y otras conociendo a Dios pero cualquiera fuera mi circunstancia conociendo o no conociendo a Dios Dios siempre fue bien a pesar de mi fidelidad y eso es lo que Moisés está mostrando en Deuteronomio antes de que esta segunda generación pueda ingresar a la tierra prometida ahora miren cuanta fidelidad estoy con mi esposa juntos nos amamos hemos tenido una hija más y hay una más en camino cuanta fidelidad no entiendo la veo a mi hija mayor corriendo por la iglesia la que estaba a punto de no nacer entonces realmente la fidelidad de Dios es grande hermanos pero nuestra infidelidad también lo es y eso es un motivo para agradecer si nosotros no recordamos el pasado como podríamos dar gloria a Dios y alabanza como seríamos agradecidos si Dios no quisiera que nos acordemos de ese pasado de esos momentos difíciles y Moisés tenía eso en mente hemos visto como Moisés da una mirada al pasado de Israel y vimos cuán necesario es para nosotros dar una mirada a nuestro pasado para estar agradecidos a Dios por su fidelidad ahora vamos a pasar al segundo punto la fidelidad de Dios en el presente Deuteronomio 4 1 al 8 dice ahora pues o Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal peor que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de medio de ti mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios todos estáis vivos hoy mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque que nación grande hay que Dios que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros Moisés está recordando a esta segunda generación acerca de la infelidad de sus padres pero ahora comienza este segundo discurso con una palabra ahora y dirige su segundo discurso a la realidad presente la segunda generación está a punto de entrar a la tierra prometida y les exhorta a oír y a poner por obra la ley de Dios les exhorta a no añadir ni disminuir nada y algo que me llama mucho la atención es que les hace una pregunta que nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros el hecho de que Moisés haga énfasis en que Dios es tan cercano a su pueblo debería ser para nosotros un privilegio saber que el único Dios santo y temible está a nuestro alcance por los méritos de Jesucristo él es cercano a nosotros en términos visibles todas las obras en favor del pueblo de Israel son una clara evidencia Moisés también se refiere a toda la ley como justa la ley de Dios es un reflejo de su carácter santo no estamos hablando de leyes injustas como la que promulgan en nuestro país leyes para el aborto leyes para que se puedan casar matrimonios homosexuales y que puedan adoptar no son esos tipos de leyes no matarás no fornicarás honrarás a tu padre no tendrás dioses agentes son leyes buenas por nuestro bien y eso está diciendo y recordando Moisés a esta segunda generación luego de exhortar al pueblo Moisés realiza una advertencia en contra de la idolatría e infidelidad el capítulo 4 23 al 27 dice guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Dios celoso cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompierais e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová es como si se prendiera un foco rojo de alarma ¿no? eh 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 es algo terrible o sea les están anunciando ojo van a pasar a tomar la tierra prometida pero escuchen no sean insensatos como la primera generación nosotros los cristianos estamos familiarizados con el concepto de la gracia y en cierta manera abusamos de la gracia de Dios pero lo que este texto nos muestra es de que Dios no juega con el pecado Dios es misericordioso pero también dice su palabra que es fuego consumidor Dios celoso ¿qué estás pensando? que este pasaje solamente se acomoda al pueblo de Israel en ese momento o que la idolatría únicamente implica que nosotros nos postremos ante una figura o una imagen de estuco de arcilla de oro de bronce de hierro de cualquier material no la idolatría también implica cualquier cosa que tú pongas por encima del Señor ahora miren esta ilustración una ranita está de frío y el cazador con mucha astucia ve la necesidad pasajera de la rana y enciende el fuego toma una olla la llena de agua y le ofrece a la ranita un baño calientito la ranita entra voluntariamente a la olla solamente para satisfacer esa necesidad pasajera y permanece en la olla de manera voluntaria hasta su muerte ¿no te parece esto familiar? ¿puedes ver la similitud que hay con esta ilustración con relación a nuestra sociedad y a nuestra vida misma? el mundo nos ofrece un sistema de consumismo llena nuestros ojos de supuestas necesidades teles gigantes con mejores colores teléfonos más inteligentes cada vez juegos de video más realistas ropa que hace que nos veamos más agradables a los ojos de los demás más sensuales artefactos electrónicos música moderna más placentera que lleva a la consecución de otros fines pecaminosos e incluso hermanos el fútbol todas estas cosas pueden llevarte a la muerte de manera muy sutil igual que la ranita ha sido una verdadera bendición hermanos que me haya tocado justo a mí predicar este día que es la final del mundial de fútbol no sé si el pastor Ramiro lo ha hecho al intento pero como sea hermanos ha sido una bendición ¿por qué? porque me ha ayudado a luchar con cosas fuertes en mi vida que podrían ponerse por encima de Dios hermanos nosotros no estamos lejos de ser idólatras solo quiero que pienses lo que el texto dice porque Jehová Dios es fuego consumidor Dios celoso entonces como una casa como un artefacto electrónico como la moda como la música como el fútbol el dinero pueden estar por encima de Dios el capítulo 5 y 6 Moisés hace un recordatorio de la ley nuevamente les dicta les repite los 10 mandamientos y en el capítulo 6 4 al 9 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas te pregunto ¿amas a Dios de esta manera? de todo tu corazón de toda tu alma con todas tus fuerzas si se dan cuenta la demanda de Dios es que lo quiere todo quiere todo tu corazón toda tu atención toda tu mente que esté llenada impregnada con el conocimiento de Dios Moisés exhorta la obediencia y advierta al pueblo a no olvidarse de Jehová y este imperativo hermanos no únicamente es en el Antiguo Testamento si bien estamos en el Antiguo Testamento estamos leyendo el libro de Deuteronomio y estamos recordando la ley de Moisés eso no implica que este mandato este imperativo es para aquella persona que vivía en ese tiempo ¿por qué? porque Jesús dijo yo vine para no abolir la ley sino para cumplir Moisés instruye al pueblo a destruir completamente los ídolos extranjeros en el capítulo 7 a nunca olvidarse de la fidelidad de Dios en el capítulo 8 y a recordar que la idolatría es mortal en el capítulo 9 ahora había dicho que esto que estamos avanzando también es una enseñanza del Nuevo Testamento Jesús usa el libro de Deuteronomio para enfrentar al diablo en las tentaciones y la enseñanza es que debemos obedecer a la palabra de Dios y el propósito de que nosotros vivamos en obediencia dice en Deuteronomio 7, 6 y 7 lo siguiente porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu perdón porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que los otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido sino vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos que es recordatorio tan importante para el pueblo Dios nos ha liberado para que seamos santos como él es santo Moisés en todo momento recuerda que Dios es fiel a su pacto Dios prometió a Abraham una gran descendencia como las esterilidades del cielo eso ya estaba siendo cumplido Dios también había prometido que iban a poseer una tierra y eso estaba a punto de cumplirse en todo momento Moisés hace énfasis en la fidelidad de Dios a su pacto sin embargo podemos pensar que las bendiciones son por algún mérito nuestro y que de esta manera nos olvidamos que Dios es el autor de esas bendiciones y para que esto no ocurra Moisés aclara que Dios escogió a Israel porque era el más insignificante de todos los pueblos el hecho de olvidarnos de reconocer de reconocer a Dios como el autor de las bendiciones es robarle la gloria que solamente a Dios le pertenece gloria que solo a Dios le pertenece porque es el único digno de recibir toda la gloria y la alabanza Deuteronomio 8 17 al 20 dice y digas en tu corazón mi poder y mi fuerza en mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviéreis en pos de dioses ajenos y le sirviéreis y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios Moisés hace énfasis en la justicia de Dios y exhorta al pueblo a no pensar que entró a la tierra prometida por su justicia Deuteronomio 9 4 al 6 dice no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo duro de servir de de serviz eres tú en los capítulos 4 al 11 Moisés ha realizado un recordatorio de la ley y ha exhortado al pueblo a poner por obra estos mandamientos y ahora en el presente está diciendo que vivan de manera humilde que vivan en una santidad práctica los capítulos 11 al 26 son leyes extensas son leyes ceremoniales rituales y son leyes también nacionales que fueron escritas a Israel como nación y que ahora nosotros no cumplimos esas leyes de sacrificar animales de recordar ciertos aniversarios etcétera ya que Cristo cumplió con la ley sacrificial él es el cordero inmolado pero no significa que estas leyes que están establecidas en Deuteronomio 12 al 26 no sean importantes para nosotros no las cumplimos porque Cristo las cumplió pero si las recordamos y las cumplimos porque el principio permanece el principio permanece son relevantes para nosotros estos principios básicamente muestran la santidad de Dios y muestran la necesidad que nosotros tenemos de un sustituto ahora bien deuteronomio contiene dos capítulos terribles hermanos habla de las maldiciones y de las bendiciones deuteronomio 27 26 dice maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas puesto que Jesús fue el único que las confirmó es el único que no está bajo maldición por esta razón fue capaz de morir en nuestro lugar y llevar nuestra maldición ahora oigan bien he seleccionado tres maldiciones que las vamos a leer que me han parecido muy relevantes en el capítulo 27 15 16 y 26 dice lo siguiente maldito el hombre quisiera escultura o imagen de fundición abominación a Jehová obra de mano de artífice y la pusiera en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo amén y escuchen bien y maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén a la luz de este texto ¿quién de nosotros ha cumplido con esto? todos nosotros hemos deshonrado en alguna manera a nuestros padres y no hemos puesto por obra los mandamientos de Dios entonces eso significa hermanos que estamos en maldición estamos bajo maldición todos nosotros debemos dar gracias a Dios porque hasta ahora no hemos sido consumidos cuánta fidelidad de Dios para perdonar nuestros pecados y a la luz de las escrituras ¿dónde está el sustento para decir que en el antiguo testamento la gente se salvaba por sus obras? no existe no hay quien se haya salvado por cumplir la ley Moisés ha dado a conocer que el pueblo de Israel ha fracasado que no ha podido cumplir con la ley de Dios pero aún así les ha dado la tierra prometida ninguna generación del pueblo de Israel merecía entrar a la tierra prometida y nosotros simbólicamente y eso quiero que podamos entender y es la aplicación para nuestro contexto simbólicamente nos encontramos a la puerta de Canaán y Dios nos está diciendo que en este presente vivamos de una manera santa te pregunto hacer la voluntad de Dios es una carga pesada para ti ¿estás en este lugar por una obligación moral o religiosa o porque alguien no te va a ver el domingo y te va a señalar y te va a acusar o quizás tu cuerpo está presente en este lugar pero tu corazón en otro si amas a Dios eso significa que Dios te amó primero y hacer su voluntad es un deleite para ti no una carga pesada entonces te animo a que vivas el presente a la luz del Evangelio que la palabra de Dios sea como lumbrera tu camino que su palabra sea dulce para ti más que la miel en tu boca sedienta ahora vamos a pasar hemos visto la fidelidad de Dios en el presente y finalmente veremos la fidelidad de Dios en el futuro Moisés concluye con su tercer discurso renovando el pacto de Dios con la segunda generación y para esto como lo había mencionado lee las bendiciones y las maldiciones que están en Deuteronomio 28 y 29 sobre la desobediencia y la obediencia al pacto ahora hay un suspenso ¿será que esta segunda generación podrá entrar a la tierra prometida? seguro debe ser estremecedor escuchar las palabras de Dios y es muy importante que el pacto no solo incluye las bendiciones el pacto también incluye las maldiciones en primer lugar es muy alentador escuchar las consecuencias de la obediencia de las bendiciones Deuteronomio 28 10 y 11 dice y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar ¿qué cuadro más alentador? ¿cuánta bendición? el problema de esto es que el estándar de Dios es demasiado alto para que nosotros podamos ser bendecidos por nuestra obediencia ¿qué estándar más alto? nadie puede cumplir es imposible amar a Dios de todo nuestro corazón pero por otro lado están las maldiciones de la desobediencia que son sencillamente devastadoras miren la mayor maldición de todas el exilio de la tierra prometida Deuteronomio 28 36 y 37 Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová y Jehová te esparcirá 28, 64, 66 y Jehová te esparcirá con todos los pueblos por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra y ni aún entre estas naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrás reposo pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de día y de noche y no tendrás seguridad de tu vida si somos el pueblo de Israel escuchando a Moisés nuestros corazones deberían temblar en este momento las maldiciones son terribles parece inevitable el fracaso de Israel ahora quiero que vean Deuteronomio 29.4 hasta hoy y ese es el motivo por el cual el pueblo no puede ser obediente hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír otra vez hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para ir el pueblo solamente puede mantener el pacto de obediencia teniendo nuevos corazones y aquí viene el evangelio aquí viene la gracia de Dios por eso es de que no hay salvación por obras en el antiguo testamento en el nuevo testamento Deuteronomio 32.3 dice y te convirtierais a Jehová tu Dios y obedeciéreis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios esto es gracia en su plenitud hermanos si tan solo se arrepiente el pueblo conseguirá el perdón de Dios y miren Deuteronomio 36 y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas esto debe llenar nuestro corazón de gratitud y de esperanza lo que nosotros no podemos hacer Dios lo hace Dios nos va a dar un nuevo corazón dice para que podamos ser obedientes y para que podamos vivir delante de Dios este es un pacto de gracia o de obras entonces solo por gracia podemos tener un corazón para amar a Dios entonces la ley no fue el plan A de Dios y el Evangelio fue el plan B de Dios la ley es un plan perfecto para que el pueblo pueda vivir en santidad finalmente vemos que en los últimos capítulos Dios está pasando la posta de su liderazgo a Josué y estamos viendo como realiza un cántico largo que básicamente es como una profecía de 100 años luego de Moisés hablando de la expiación del pecado y también de que de la roca que te creó te olvidaste te has olvidado de tu Dios creador amados hermanos el libro de Deuteronomio nos ha mostrado el pecado de Israel cuán infiel fue al pacto de Dios y a pesar de que no pudimos cumplir con él Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado y también en el presente y también en el futuro ahora para finalizar cuál es la aplicación final de este mensaje vamos a leer lo siguiente Deuteronomio 21 22 al 23 dice si alguien si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad que terrible 27 26 maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo a mí estas mismas palabras hermanos han sido utilizadas por el apóstol Pablo cuando dirige una de sus epístolas a la carta en Galacia y dice en Gálatas 3 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero puedes ver la maravilla del evangelio en Deuteronomio nosotros éramos malditos por haber quebrantado la ley pero en el evangelio dice que uno fue hecho maldito maldito el colgado en el madero dice y quien fue crucificado a causa de nuestros pecados Jesucristo él se hizo maldición por nosotros para que nosotros tengamos la bendición que maravilla hermanos Cristo ha hecho lo que tú debías hacer cumplir la ley de Dios Cristo sufrió el abandono de su padre en la cruz exclamó se acuerda Dios mío ¿por qué me has abandonado? Cristo fue abandonado para que tú nunca seas abandonado Cristo murió para que tú tengas vida eterna Cristo se hizo maldito para que tú seas bendito Cristo se hizo culpable para que tú te presentes delante de Dios como justo por los méritos de su hijo si no has creído hasta el día de hoy en Jesucristo entrega tu vida a él si estás viviendo una vida tibia de cristianismo recuerda el presente recuerda el pasado Jesús quiere toda tu atención que lo amas con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con toda tu mente vamos a orar un saludo un saludo Amén.